Les presentamos las noticias de hoy martes 13 de agosto Ministerio Público y PNC efectúan requisa en prisión de Cantel Quetzaltenango El Ministerio Público con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil Lleva a cabo una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel Quetzaltenango Fiscalía contra Femicidio busca recolectar indicios para investigaciones por muerte de mujeres Reportan hundimiento en el kilómetro 78 en la región nacional 16 La Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial dice que el hundimiento reportado se ubica en el kilómetro 78 de la ruta nacional 16 En su dirección de Altea Concepción Quilapas Santa Rosa Provial informa que el hundimiento obstruye el paso con dirección al sur por lo que se regula el tránsito vehicular Casturan a presunto pandillero del barrio 18 en Villa Canales Agente de la Policía Nacional Civil informa que el aprendido cuenta con un antecedente por encubrimiento propio Del 5 de febrero del 2018 la policía da a conocer que se le detuvo por llevar 10 municiones para fusil PNC lo detiene en la zona 3 de Boca del Monte a Brandon de 26 años alias Cala La Fiscalía contra Extorsiones desarrolla 19 diligencias en 5 departamentos La Fiscalía contra el delito de extorsión lleva a cabo diligencias en inmuebles ubicados en la zona 6 de la ciudad de Guatemala San Martín, Gilotepeque y Texpan, Chimaltenango Santa Cruz del Quiché, Quiché, Quetzaltenango, San Bartolo San Bartolo, Aguas Calientes y Momostenango y Totonicapán Ministerio Público efectúa diligencias de allanamiento, inspección y secuestro en Chimaltenango Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán y Guatemala PNC captura en San Marcos a 3 personas por narcomenudeo En la vivienda ubicada en el Cantón Santo Domingo en Malacatán Las autoridades también incautaron una pesa, teléfonos celulares y dinero Además uno de los detenidos poseía una orden de aprehensión por el delito de violencia contra la mujer En una vivienda, autoridades encontraron 290 bolsas con marihuana 7 bolsas con crack y 409 bolsas con cocaína PGN acciona legalmente por supuesta vulneración de derechos de adolescentes en centro educativo En redes sociales se ha divulgado supuesta información en donde señala la vulneración de los derechos de adolescentes de un centro educativo privado por medio de inteligencia artificial La PGN indicó que ha presentado una denuncia a la institución competente para dar inicio con las investigaciones Condenan a 2 años de cárcel a grupos de ladrones colombianos en Juegos de París 3 hombres y una mujer colombianos fueron condenados el lunes a 2 años de cárcel por el Tribunal Correccional de Bogvini Un municipio en la periferia de París por múltiples robos en los sitios olímpicos A los colombianos de 24 a 43 años de edad la justicia lo prohibió ir a Francia durante 10 años tras purgar su pena Y tendrán que pagar una multa de 5 mil euros Para más información visita nuestra página Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Isabelente TV y Radio Feilo